hola amigos qué tal cómo están pues este bienvenido de nueva cuenta en nuestro canal de youtube pues como ustedes pueden ver josefina y yo estamos uniformados les damos las gracias por todo el apoyo brindado hacia nuestra persona y por nada josefina el motivo de este vídeo para qué es es para agradecerles el apoyo que nos han brindado estamos muy contentos de que estén viendo nuestros vídeos y que les gusten y también les invitamos a que lo compartan claro este les queremos este anunciar que ya tenemos este nueva prenda nuevas camisas y si ustedes lo logran ver de allá espero que se logre distinguir en la cámara estos son los primeros que estamos sacando tenemos este blusas y playera manga larga para hombres pues déjenos en el comentario qué les parece que las playeras pues josefina y yo estamos queriendo tratar de diseñar algunas prendas para que ustedes no lo puedan lucir de igual manera nada más que déjenos saber de dónde están nosotros nos encontramos aquí en los ángeles california vamos a vamos a hacer esto josefina porque no regalar cinco camisas vamos a regalar a dos para mujeres y tres para hombres los primeros que comentan de dónde están lo de dónde nos están viendo con obvio las camisas van a ser entregadas aquí local de los ángeles california todavía ya más adelante podremos este expandirnos fuera afuera del país sería interesante no crees sería muy interesante miguel y como dice miguel pues comente de dónde son pues si son de aquí del área de los ángeles vamos a ver cuál sería el sorteo la persona que más muestre prueba compartiendo nuestros vídeos o comentando los vídeos le vamos a hacer entrega de una camisa ok entonces amigos pues ya saben miren si ustedes lo pueden ver bueno esto soy yo y este es josefina puedes leer qué dice josefina aquí dice youtube we are youtubers y el nombre de nuestra página oficial es miguel pu oficial youtube este es el símbolo de youtube y aquí dice we are youtubers y el nombre de nuestra página oficial es miguel pu oficial entonces pues si lo pueden apreciar amigos les agradecemos nos vemos en un próximo vídeo y de verdad les agradecemos de corazón si se toman la molestia de dejar los comentarios en la cajita comentario déjenos comentarios qué piensan de las camisas que estamos sacando entonces pues con nada vamos a seguir creando más diseños más 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 ideas esto es una creatividad nuestro entre josefina y un humilde servidor pues pues nada al vino no está acá con nosotros o al vino no vino pero esperamos que en un próximo vídeo él nos pueda acompañar aquí sí sí cierto tiene mucha razón al vino no está con nosotros por razones por razones personales pero él sigue sigue con nosotros para el siguiente diseño y vamos a poder mostrar que él va a estar con nosotros a luciendo nuestro nuevo diseño de camisa así que amigo con nada a comentar se ha dicho y pues suerte para el ganador o la ganadora amigos el miguel estaba diciendo de que muestre prueba de que esté compartiendo nuestros vídeos es el que se va a llevar una de estas camisas y por qué no cambiamos la dinámica miguel a genial me parece la idea en cambiar la dinámica a bien la dinámica entonces va a ser las primeras cinco personas en saber nuestros nombres reales son los primeros en llevar las cinco camisas así que amigos comenten porque el tiempo está corriendo así que a comentar amigos y nosotros estaremos sorteando las camisas más aplicadas ¡comenten amigos! ¡comenten!